¿Qué es la película de Omar Chaparro? ¿Qué es la película de Omar Chaparro? ¿Qué es la película de Omar Chaparro? No es nada más el déficit físico, sino también el déficit emocional, el que el niño no pueda desarrollarse óptimamente y que no pueda pensarlo. Entonces, más allá de no recibir alimento, la consecuencia que trae el hambre, la deserción escolar, el tema de que en el futuro el niño no encuentre una oportunidad correcta. Y justo lo que quiero hacer va por mi cuenta es eso, alimentar el presente de los niños para que su futuro sea diferente. Empezamos con un comedor, con un operador que tiene muchísima experiencia, que son comedores Santa María. Hoy estamos con más operadores. Comenzamos un comedor de 200 niños, después de 300, después de 500, después de 790. Los comedores y los modelos se han ido transformando. Hemos encontrado ahora modelos con ecotecnias, con agencias de cooperación internacional que nos han ayudado a que cada vez este proyecto sea más efectivo, de mayor impacto. Y eso no va a cambiar, eso, la sociedad y la sustentabilidad se van transformando todos los días. Seguro seguiremos trabajando para encontrar un mejor modelo, un mayor impacto. Y empezamos, les decía, con un comedor, otro comedor. Hoy tenemos 5.000 niños que están comiendo todos los días en los comedores. Por favor, un aplauso para los comedores. A mí lo que más me impactó fue el hecho de que el niño no solo recibe la comida, recibe amor, recibe cariño, sabe su cumpleaños. Muchos niños no saben ni su nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Te llaman el tal? No, no, ya no está. Es superverdad. Me hicimos felicidades de verdad. En Casa de la Amistad para Niños con Cáncer nos hemos abocado a atender y apoyar a los niños de escasos recursos que no tienen seguridad social para que puedan enfrentar sus tratamientos satisfactoriamente. En México se estima que cada año se incorporan 6.000 nuevos niños con cáncer a los hospitales del sector salud. El propósito de la película fue ser una película familiar, divertida. Y hablando un poco de Avengers, que ha roto todos los récords del mundo, yo dije, ¿por qué no hacemos una película donde una familia tan normal que se ve en Rodríguez? No sirve para nada los superpoderes, sabe. Un papá sea terrible y se deslumina la cabeza y las pompas, como que no sirve para muchas cosas. Y la idea era que con la que está cayendo en todo el mundo, en México, en sitios, ante la salud de un niño, ni el estado de un niño, no hay barrera ninguna. Es lo que todos nos unifica. De verdad que fue fantástico, fue maravilloso, hicimos familia. Dios no quiera que haya una segunda parte que está planificada. Tendría que convencer a estas dos estrellas, pero primero va el público. Felicidades Paco, sabes cuánto te adoro con toda mi alma, que fue un regalo de la vida haberme podido ir a embarcar esa aventura a España. Sin conocernos, así yo llegué y lo vi y ya lo adoré desde más o menos. Pero al conocer todo esto, de verdad que gracias por todo y que tengamos más de estos proyectos. Y con este, que se hagan muchas cosas más y de verdad, lo que podamos ayudar y nos vamos a, hacemos el compromiso de involucrarnos también de manera activa. Muchas gracias. Cuando llegué a esta película, me hablo por teléfono y me dicen, hay un director que está loco. Que eso no es un defecto, es la forma más cuerda de vivir en esta vida, como dijo alguien por ahí. Que es en España, que es con Rossi de Palma. Y yo, Rossi de Palma, soy fan de Rossi de Palma. Y está Gerardly Chaplin. Y dije, wow, Gerardly Chaplin. Y Plácido Domingo, y Santiago Segura, y la mexicana Mariana Trevillo. Y yo, Mariana Trevillo. Mariana Trevillo en España. Entonces, yo no conocía España. Entonces, eran muchas, muchas razones por las que quería hacer esta película. Pero cuando me dijeron que este director es su tercer película y sus dos anteriores, todas las ganancias han sido para niños con cáncer en cada país. Donde han sido estrenadas. Y esta va a ser de la misma forma. Y yo dije, quiero conocer a este cuate, ¿no? Que se desvive por compartir. Deja de pensar en él para pensar en estos niños. No sé investigar. Y la Fundación Aladina en España. Y cuando lo conocí no me desilusioné en absoluto. Al contrario. Porque para empezar, no sé si recuerdas, un día en el C de repente yo estaba esperando que llegara el director. Y no llegó el director ese día, sino Obama. Obama, disfrazado. Y su perro, también disfrazado de batiperro. Y empezó a dar vueltas y a volar. Dije, este es el loco director. Entonces, ahí entendi y dije, efectivamente, este tipo no me interesa. Las actividades realmente está haciendo esto genuinamente porque ama el cine y porque ama a los niños. Y como María me dice, qué bendición poder trabajar con gente tan linda, tan pura. Y de veras, este, denle un aplauso por favor a Ángel. ¡Bravo! Es increíble que estos niños encima te brinden la esperanza. Sonrían. Me tocó estar con un niño que le iban a amputar su pierna izquierda. Y el niño sonreía y estaba muy contento. Y me dijo, estoy muy feliz porque ya entendí por qué Dios me hizo con dos piernas. Porque mi pierna izquierda me va a salvar la vida. Son niños sabios, ¿no? Son niños que tienen mucho que enseñarnos. Y yo creo que lo que nos corresponde a nosotros es, si tenemos la oportunidad de ayudar a estas familias, siempre hacerlo. Qué mejor manera de hacerlo a través de algo que nosotros hacemos, que es la actuación y qué bendición de veras, haberte conocido. ¡Gracias! ¡Te quiero mucho! Gracias, Juan. Gracias. Bueno, pues aquí estamos todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. Fue lo máximo, sí fuimos como una familia. Sí hicimos dinámica familiar absolutamente durante el rodaje y pues eso. Bueno, yo me la pasé también increíble. Creo que fue como un desafío interesante porque cuando yo llegué, no había platicado contigo. Bueno, platicamos por teléfono, pero no me quedaba muy claro mi personaje. Digo, lo había leído yo varias veces. Pero dije, a ver, ¿soy español o soy mexicano? Porque si soy sobrino de él, entonces yo también te dejan a ir. Y yo vine a hablar como español. Dije, sí, pues más así, ¿no? Y dijo, no, no hablo como mexicano. No, no hablo como mexicano. Dije, pero si soy de Mactú, hay un México en Mactú. O sea, era un relajo. Me dijo, no te compliques, tú hablas como tú hablas. Y eso me liberó del estrés porque no, no podía, no podía dormir, estaba un poco chisado. Y al final, de cuentas entendemos que es una comedia ligera para luchados, pero creo que hicimos un muy buen equipo. Que se volvió parte de los chistes también ahí. De que Mactú, todo el mundo es, que no es de Argentina, pero sí es de Argentina, que tú no eres de México. O sea, que convivían todas las nacionalidades ahí. Y me dices, no, oye, tú eres de Chihuahua. Y yo, no, eso es Mactú. Jugamos con eso. Y algo muy interesante que hizo Paco también, que no solamente jaló artistas de México y España, sino de Argentina, de Brasil, de Italia. Son actores famosos en Italia. Entonces es una comunidad. Es una comunidad muy simpática. La idea es concienciar también a la gente joven, que se puede hacer bien y es muy fácil. El 1 de noviembre sale un videojuego gratis. Se lo descarga a cualquier niño o niña en todas las plataformas. ¿Ok? iPhone, iOS o Switch. Y es un videojuego bien padre que tú puedas, como cualquier personaje de la película, en los decorados de la película. Se ha hecho sensacionalmente bien. Pero escuchen esto, que es padrísimo. Cuando van acumulando como las estampitas de sus personajes y monedas y tal, de repente les dan un mensaje que dicen, Oye, ¿quieres virtualmente dar estos premios a un niño que a lo mejor no necesita más que tú, que está molado? Y entonces, si el niño dice que no, a mí dicen que no, pues quiero jugando y no pasa nada. Pero cuando acaba el videojuego, ¿no? No obtiene los premios dólares que le hubiese gustado tener. Entonces, una vez más, el mensaje es, se puede hacer muy bien. Y te lo puedes pasar muy bien. Pero compartir es padrísimo. Entonces, realmente el mensaje de la película se extiende a los niños. Para que los niños sepan que en esta película se lo pasaron muy bien. Pero también ayudaron a donar parte de... Entonces, ayúdenme, por favor, a discutir que el mundo no hay un videojuego. Pero el juego es padrísimo. Omar y María están chistosísimos como caricatura. Y creo que es una forma en que vamos a... Hay que educar a nuestra sociedad joven. Que se pueda hacer bien pasándolo bien. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Las cuales puedes encontrar en el cuadro de descripción. No olvides que esto lo viste en México en el Arte. Gracias.